¿Cómo viene usted? Sí, sí, yo sé que ven un poco sucio, pero tampoco se podía quedar así eso. Ya me imagino cómo lo dejó a él. Ah, pues sí, sí, le tenía que haberlo merecido. Supiera cómo quedó el pobrecito. Y gracias a una muchacha, a una cipote, a un olorque. Y quién sabe que no se muera, porque viera cómo estaba. Es pálido y con eso. Es que no tenía por qué irlo a golpear. ¿Por qué no? Si no es así, no va a prender él. Es que a golpes no se solucionan las cosas. Pero se aprende a respetar. Así ya él va a tener cuidado donde la vea a usted. Pues sí, va a entregar. Bonito lo que anda haciendo. Ni imaginarme cómo lo dejó a él. Pues sí, quería que lo celebrara con lo que me anda haciendo a mí. Tampoco. Es que no le anda haciendo nada. No, a mí no, pero me anda besuqueando a usted que a mí me afecta. Yo a él solo lo quiero como un amigo nada más. Sí, pero lo que yo sepa, los amigos no se andan besando. Claro que sí. Qué barbaridad. Pero le preocupo yo, no le preocupo, que no se preocupe por él. Me preocupa, porque mire cómo viene usted todo revolcado y no me imagino cómo quedó él. Sí, de todos modos, y qué le iba a hacer, pues también se sabe defender, pero conmigo no iba a poder. Y a ver, que agradezca que, bueno, yo porque no soy violento, no me gusta usar estas herramientas que no son adecuadas, pero con las puras manos le di la merecía. Ya con la cólera, si le hubiera dado con ese machete. No, tampoco, yo no me voy a ensuciar la mano, lo voy a hacer con mi propia mano, para que no vayan a decir después. Y no lo mismo es. No, pero así va a decir que tenga ventaja, y yo no, no hay de eso, así. ¿Pero qué? Pues sí. Vale, paridad, no, sí. Usted no tenía que haber hecho eso. Claro que no, verdad, no. Yo tenía que decir, mira, aquí está mi esposa, porque cuando quieras la besas, y ahí voy a estar yo también con ella. Pero no, para que me beses. Tampoco así. Y qué? Sí, van, crean. ¿Y ahora? ¿Ahora qué, pues? ¿Qué vamos a hacer? Imagínense si lo... Ay, tiene lo que lo lleven los buitres, que lo coman y... Usted no tiene que preocuparse por eso. Usted me preocupa. No, y claro. Y usted, mire... Ay, yo, esta ropa nomás, ella está. Como anda de chupo, ¿no? Pues sí, pero eso se lava nomás, es que ando caminando, y aquí no creo que se mueva en un par de días. Aquí no creo que se levante caminando. No, usted no tenía que haber hecho eso. ¿Por qué no tenía que hacerlo, pues? ¿Por qué? Porque no, a golpes no. Claro que sí tenía que hacerlo. Si no, el día de mañana, pues, en Orlando. ¿Y a dónde? ¿Cuándo se pelearon? Sí, porque pelearon. Si por suerte me lo encontré, y no más, y por el Palomora, si no, a ver cómo hubiera llegado más oscurecido. Pero sea como sea, lo iba a encontrar, así como sea, lo iba a encontrar, donde quiera que lo encontrara. Pero ya ve, la suerte me sonríe, lo encontré cerca y no tuve que andar. Y lo más bonito es que aquí en medio de la montaña no anduve dando escándalo frente al público. Porque no, no debía de haber pasado. ¿Cómo que no debía de haber pasado? Y yo no sé qué anda haciendo usted aquí, mejor vámonos para la casa. Vámonos para la casa, mejor. Si quiere, váyanse, usted le voy a traer unos cojollas de chichipinces. ¿Para qué chichipinces? Que va todo golpeado y no quiere que me preocupe por usted. Sí, claro, no te preocupa, entonces vámonos y me cuesta el cafecito mejor. Ya, olvidemos de ese tejelo. Ahí está, ahora ya han de estar los cuites allí. Sí, vámonos para que lo acasen. Ya lo voy a alcanzar. ¿Y para qué? Si yo me siento bien un poquito, me duele el cuervo. Yo tengo que sobar. En salida sí me vas a hacer un buen masaje cuando llegue. Sí, lo voy a hacer masaje también, pero... Te me vas ligero, pues te me vas ligero. Con cojollas de chichipinces. Está bien entonces, pero te vas con cuidado también. Oye usted, y ojalá vaya a andar con locuritas usted también. Cuídese. ¿Y cómo va a creer? Así es pura, oiga. Vale. Voy a pegarme una bañada también. ¿Por qué no le dije la verdad? O sea, fue lo que estaba pasando. Si le había dicho la verdad, tal vez me había aceptado, tal vez no le había importado que fuera pobre. Ay, Dios. Busqué la peor manera para acercarme a él. No sé por qué, no sé ni por qué hice esto, no imaginé que las cosas terminaban tan malas. No pensé que... Él se iba a alejar de mí, ahora lo perdí totalmente. Ya no me queda ni ver, ni siquiera la amistad de él me iba a brindar, dijo, y mucho menos algo más. Ya en este punto en que sea la amistad de él, quisiera hablar con la verdad en solo y decirle las cosas. No creo que me quiera escuchar nuevamente y decirle las cosas molesto, decepcionado de mí, tiene toda la razón. Me fallé, fui, me porté mal, fui egoísta, porque me importó más lo que yo quería que lo que en realidad, pues, él podía pensar de mí. Tal vez no le había importado tanto mi profesión económica, pero no, yo pensé solo en mí y en mí y nada más. Yo dije que solo estaba ahí, pero qué mala suerte que vino el ano de mí y quita a mí, no, porque después él, ven, para acá, para acá, se brincaba. Si ni aguanta la babosadita ahí. Si hay como lo tenía, ya hay lástima que vino el ano de mí, pero, poche, que mejor que me ríes, porque, ay, lo tenía, está así, lo tenía, saca de teléfono, poche, está la lengua, saca, poche, pero me lamento, porque que vino el ano de mí y lo agarra ahí, y después como ya miraba que estaban las dos mujeres, él ya está brincado, y ahí estaba el quetecito, poche, pero, pero bien, que, de esa manera, no aguanta, y dije que es hombrecito, pero, yo tengo mis años, pero, no, hombre, si hay una basurita, si me lo traí, poche, y cuando le viene a poner la mano aquí, ve, está estirado a las patillas, y así, ve, poche, 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 que chistoso eso, pero bien, que Darwin diría, ya cuando viene, ah, venite, pues, que no se asombre, y así, y así, y que poche, que si ya lo tenía yo, lo tenía debajo, ya lo estaba volcando ahí, y solo las lenguitas acá abajo, pero yo dije, de esta manera, no, porque ahí lo tuviera, pero bien, que vino el ano de mí, pues, se lo llevó, bueno, porque, dije yo, bah, que ahí lo iba a tener, ahí estuviera pataleando todavía, pero, si, me da risa, que el ano de mí, te lo lleva de la mano, venite, le deja de ser viejito, le deja de ser viejito, pero, todavía, me defiendo, y el, si, que está joven, ay, yo pura basurita, me lo traigo así, ve, como yo dije, no, es una plumita, que llevo, y ya va, la paridad, pero, pues, chica, me da risa, debe de dar, mirar, ahorita estará, sobándose los brazos, y yo aquí tranquilo, pero ni la mano, me asusía casi, y él, casi llorando, ahí, cuando decía, debajo, casi está la lenguita, se acaba, pero bien, que se lo oiga yo a Noemí, para mí, eso me da, no sé qué, verdad, porque tengo mis años, pero, él pensó, diría, este viejito, si, me lo voy a llevar, que, para que él me quiera, me hubiera querido pegar así, estaba difícil, ay, lo tenía bien panseadito, pero, como yo dije, va, que, dar güey, que, no me aguantaba, y dije yo, y cuando tenía debajo, no, es una niña, vamos a decir así, porque, él me decía, viejito aquí, viejito allá, no, no, en vez de que los viejitos, que le digan a uno, no, pero, como va, vamos a tirar con la listeza, y, y él, pues, se opone con, oh, no, 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 pero bien, ya voy, sí, que mejor que me dé risa, hay otra que me corté, la Noemí, que brava conmigo, que, yo era chambroso, que no sé qué, que no sé cuándo, y yo le he puesto en mal, con el patrón, tampoco, en mal a nadie, po, yo le dije a un patrón, chiquitito, no sé qué, yo no voy a eso, yo voy a buscar a tú, es que, yo no sabía que le habrá hecho a tú, es que me preocupa bastante con eso, porque, la verdad, lo quiero, no quiero que lo haya lastimado demasiado, alguien me dijo que lo había dejado casi, muy muerto, oh, y este podría haber hecho una vez, voy a ir por este camino, pero vamos para dar la vuelta, odo ella es perfecto, seguramente, que puede ser, Hola. 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 y... ¿Qué anda haciendo? Ay, yo me vine porque yo allá lo encontré a él y... y me dijo que lo había dejado así, muerto, me dijo. Me sacó al buche, me... Aquí me golpeó. De vez no se le hincha, de vez no se le pones todo morado. Aquí, mire. Si todo lo hinchado lo ha dejado. Aquí, mire. Aquí, mire. Ay, mire. Ay, Dios mío. Aquí, mire. Me pegó hasta unas mordidas, como que rabia andaba. Ese hombre. Lo voy a sobar para que no se le vayan a terminar de luchar. No. Si quieres, siéntese. Aquí, mire. Aquí también. Sólame. No, aquí por dentro, así no se puede sentir bien. Sólame. Sólame. Ay, bien. Ay, Dios mío, mire cómo me lo dejó. Si. Ay. Todo por querer su amistad, mire. Y yo como que a mí me duele. Pero mire, le voy a ser sincero por su amistad y por sus manitas tan delicadas. No. Yo me vuelvo a revolcar con él. No. Ya no lo haga. Mire cómo me lo dejó de ir. Si. No le digo que si no. Yo lo vi como que rabia traía. Porque está mordido. Unos palos hayan desestirado. Si es que mire. Si. Y fíjese que. Pero. Ya no hablemos tanto de mí. ¿Sabes qué? No sé, a mí me preocupa lo que. No. ¿Sabes qué? Entre el pleito y todo. Escuche que. Que digo que. Esté todo pensando. Ay. No le quebró ninguna costilla. Yo creo que como tres me fracturó. Entre todo eso y que. Creo que le va a tocar que ir al hospital. Si. Si me golpeaba. Entre todos los pleitos y todo. Yo. Escuche que. Digo que había estado pensando. En el pleito. Que ya no. 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 tírala ay ya quien ya comenzó como el el rotulo coloca la letra ahorita como esta en la montaña ignorarla como va a ignorar a una mujer ignorado Chiribisco como le gusta Chiribisco estaba el Chiribisco en la montaña y estaba el Chiribisco y se quedo solito ay Dios este hombre no despierta y no puede hacer otra cosa es que tiene frio tiene frio ¿por qué tiene frio? es insoportable usted me lo mire dice que soy insupert ni la habla usted sigue hablándole usted si le gusta andar conmigo verdad conmigo como me insulta como me insulta a ese hombre de los parados me dejé todo golpear pero eso me consuela tanto no se imagina si y estaba conmigo y estaba conmigo conmigo no se y este que todavía no le he dejado ir mucha materia de amor por este lo que a mi me duele es que le dimos por la noche usted dice que estaba ya peleando con ese viejito que es bien no se chale ¿qué pasó mi amor? ¿qué pasó? le agarré un calambre un calambre ¿qué? vamos vamos y ya está y ya quiere ir otra vez no mi amor ayúdame vos que es que precisamente me quiere ir vámonos mi amor vámonos 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 No me preocupa que me lo pueda, si esa vez no me lo mato, puede ser que, bueno, y yo no quiero que no haya nada. Entonces, una conclusión que quiero saber, en conclusión de todo esto, ¿qué te sientes amor? Que sí, porque, bueno, sí me gusta. Pero yo, bueno, no sé, pero me quiero quedar aquí, pero cada un poquito. Bueno, así, tengo fuerza para aguantar tantas golpes. Y que se han quedado ellos allí, le van a ir a disfrutar. Qué miedo, así se me está muy bien. ¿Viste acá, chicos?